¡Más jóvenes! Se da la vuelta a pesar de que tiene mucho trabajo. ¿Desde cuándo comienzan a elaborar las empanadas? Pues mira, ya entrando, desde que empieza lo que es el miércoles de ceniza, ya la gente como que ya se le empieza a antojar y ya empiezan a pedir, fíjate, ya a la gente ya le sale el apetito de la empanada. Pero es en Semana Santa. Sí, la Semana Santa es cuando... Cuando se consume más. Sí, porque hay mucha gente que viene de fuera, precisamente, mucha gente que viene a probar las empanadas por la tradición que hay. Y los de equipo no se digan. A los que no salen, pues disfrutan las empanadas. ¿Hasta qué época hacen las empanadas? Mira, yo normalmente, yo todo el año las hago porque la gente las sigue pidiendo, las sigue procurando. Y es muy bien vendida, porque es un producto que les gusta y me lo vuelven a pedir. Pero en especial para esta Semana Santa y Pascua, ¿ustedes las empanadas las hacen de una manera diferente o es la misma de todo el año? Pues es la misma pasta, lo único que lo que hay son más sabores. O sea, salen las frutas que son la guayaba, el camote, viene siendo muchos chocolate, nuez. Salen muchos sabores a relucir. Y también las saladas, que tradicionalmente esas no las encontramos, ¿verdad? No, esas vienen siendo de atún, de rajitas con queso, por lo mismo que es la vigilia, que no se come carne. También se hace un preparado de verduras muy rico, también que lleva de quesito con champiñones. No, salen un montón de gustos. Este año en particular, ¿innovó con algún relleno? Sí, sí, hay un relleno que es de jamón con champiñón, que es champiñón con queso, y lleva un toquecito de chile, pues puede ser chile verde o chile chipotle. Y le da un rico, ya se le antojó. Ya ves que sí salen los sabores. Sí, de las dulces, ¿cuál es la que prefiere las personas? Mira, la gente, la que más piden es leche, piña y fresa. Pero ya empiezan a ver que hay de cajeta, pues ya piden de cajeta o de coco. También ya la gente, mucha gente está consumiendo las de coco. Y hay dos modalidades, pudiéramos decirlo así. ¿Las que solo tienen barniz? Las que se barnizan, es importante, le dan un toque, un sabor como si fuera un pie. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no come azúcar. El coco es dulce, y si le ponemos más azúcar, pues se hace más empalagoso, dulce. Hoy hay gente que no la puede consumir. La de cajeta también es un sabor un poco más fuerte, dulce. Pues la barnizamos, y tiene un sabor rico también. Y estas ya con su azucita. Esas sí llevan su azúcar. Porque hay gente que aunque tiene diabetes, dice, a mí dame con azúcar, no le haces. Si me muero mañana, ya me muero satisfecha. ¿Prefieren de estas? Sí. ¿Más se venden de estas con azúquita? Sí, más con azúcar. A mí me gustan de estas. Sí. Porque creo que no te empalagas tanto. Sí, es que ya los gustos son diferentes. A ver, ¿y de dónde viene esta tradición? ¿Cuál es su origen? ¿Desde cuándo se empata con esta tradición de las empanadas con lo religioso? Ah, mira, los que iban a buscar, a evangelizar, se iban caminando, iban caminando. Entonces, ellos en una masa envolvían un relleno y se lo comían en frío, porque no tenían donde calentar. Entonces, de ahí empezó a ponerle relleno a la masa. Entonces, empieza con lo de la empanada y se siguió la tradición, pero ya ahora se hizo con diferentes sabores. ¿Por qué? Porque donde caminaban se encontraban dátiles o higo. Entonces, les envolvían en masa el higo y se lo llevaban así. O sea, era masa sin levadura y muchas veces hasta sin sal. ¿Siempre le ha tocado vender esto en su panadería o también le ha tocado estar fuera de los templos? Ah, sí. Sí, de hecho hay gente que me pide para vender en el templo. O sea, para reventa o... Pero usted directamente no. Y nosotros también vamos, tenemos, hay un templo que está ahí, se llama San José y Santo Tomás. Y ahí estamos siempre nosotros, la gente ahí nos busca. ¿Y será una tradición únicamente aquí de Guadalajara o las empanadas también en otros estados de la República serán? No, realmente es Guadalajara porque ha venido gente del extranjero que me dice, oye, pues dame para llevar porque allá no las conocemos. De un San Luis Potosí no las conocen. Se les hace raro empanadas allá y llevan y les gustan. Entonces, ya se vienen para acá en la Semana Santa de visita o vienen de turistas y vienen a las empanadas. De hecho, cada año llega un cliente, se viene gente de Ajijic también a llevar para allá porque va mucho gringo, mucho americano y les encanta. ¿Cómo es su jornada estos días? ¿A qué hora se levanta? Pues mira... Bueno, usted y su familia, ¿no? Sí, mis hijas, mi esposa y son las que me traen más... En jaque. ...marcaditos de aquí, te voy a poner un horario porque... ¿Aquí las comienzan? Por decirlo, lo que es miércoles para jueves son las 24 horas, no paramos. No duermen. Y ya descansamos un periodo de 6, 7 horas y volvemos a iniciar las otras 24 horas porque no se alcanza a producir los pedidos. Porque es una hechura casera, no estamos industrializados así para que se haga por miles o miles así en instantes, no. Por eso a la gente le gusta, porque esta empanada puedes durar una semana con ella y la vuelves a calentar en el hornito eléctrico o tu horno de la estufa y vuelve otra vez al sabor de la mantequilla. ¿Y hay que mantenerlas cerraditas en una bolsa? Sí, en bolsa de papel, en el refrigerador puedes tenerla. ¿Y el refrigerador también? Sí, en el refrigerador. ¿Se conservan más en el refrigerador? Sí, se conservan muchísimo, muchísimo más en el refrigerador. ¿Y a usted qué le toca ya cuando están elaborando? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Que la masa o ya el relleno? Pues yo estoy pendiente de lo que son las masas, de estar, de la materia prima, estar vigilando que salga todo rico, pues. Sale una del horno y tengo que probarla aunque esté calientita. Ha de probar un montón en el día, ¿no? Porque si no está buena, repetimos, hay que hacerlo, porque el cliente se va. Le ha tocado entonces de que ya salen, ya están, pero las prueba y dice, no, estas no las vamos a vender. Una vez no le puse lo que es el recaudo, que es su azúcar y su sal como debe llevar, y no me dio el sabor. O sea, había galletas saladas. O sea, dije, bueno, pues las vamos a comer nosotros toda la semana. ¿Cuántas son las que elaboran, no sé, por hora o cuál es la cantidad que más o menos? Pues depende, va llegando un pedido, lo vamos haciendo, lo vamos relacionando, pero sí, sí se junta. Sí, llega el momento en que decimos que no podemos hacer más, porque hay gente que llega, oye, hazme dos mil empanadas, las ocupo para mañana o en la tarde. Digo, no, pues no podemos hacer, te hago unas trescientas, cuatrocientas empanadas y vente en unas dos horas por ellas. Los precios, a ver, estas que están... Ese es un tamaño, esas normalmente están sobre seis o siete pesos, se puede decir. Ese es un tamaño regular. ¿Solo hace de este tamaño? No, hay un tamaño doble, que las ganas están en quince pesos. Que con una es suficiente, ¿no? Estas sí me alcanzo a comer unas dos. Pero mientras más masa tenga, yo creo que te empalaga un poco más, ¿no? A gente le hace va mejor por la empanada chica, que se le nombra. ¿Esta es la masa? Esta es la masa. ¿Qué es lo que tiene la masa? Esta masa, esta tiene mantequilla, tiene sus grasas vegetales, sal, azúcar, y tiene un ingrediente que es muy especial, que es harina fina. Sí, es muy importante la harina. Por eso te da la textura de galleta. Siempre cada panadero tiene como su toque, su secreto, ¿no? Es un secreto, sí. ¿Cuál es el de usted? ¿Cómo considera el sabor de sus empanadas? ¿Qué es el toque? Que no quede ni... Que quede un sabor neutral, ni que quede saladita, ni que quede dulce. Muchos la hacen muy dulce a la pasta, y más el azúcar, pues no. Entonces, yo siempre, Carlos, estamos probando el ingrediente, que sea bien. Muchas veces la sal, aunque sea la misma marca, cambia el sabor. No sé si te has fijado. El azúcar también. Y aquí tenemos los rellenos. Sí. Me gustaría que hicieras una empanada. ¿Por qué no haces una empanada? Ándele. Sí. Este es de fresa. A ver, ¿ustedes elaboran también los rellenos? O sea, ¿van a seleccionar la fruta o ya son mermeladas que ya vienen? Bueno, estas ya son prefabricadas, pero especiales para la alta temperatura. Pero sí tienen, son de fruta. ¿Esta qué es? Es guayaba. Guayaba. Esta sí la voy a brincar, porque casi no me gusta la guayaba. Ya sé. Ya sé. Este es de crema pastelera. ¿Crema pastelera o de leche? O de leche. Y esta es la de piña. De piña, ándele. Vamos haciendo una de piña, que es muy favorita. Eso es lo más tradicional. Bueno, te voy a decir, nomás te voy a poner una de muestra y tú vas a hacer la otra. Vamos viendo. Ok. A ver, ¿qué hacemos? Mira, vas a agarrar tú este. Ajá. Sí, mira. Vas a oprimir, fíjate, y vas de en medio hacia adelante y de en medio hacia atrás. ¿Ok? Ok, a ver, vamos viendo. Que ya me va a dar trabajo, ¿verdad? Sí, mira. Mira, con fuerza, ¿eh? Así como si estuvieras chateando o algo así. Ahí está. Ahí está. Ok. No, ¿verdad? No, también. ¿De qué relleno le quieres poner? De piña, de piña. Ah, pues hazlo de piña. Yo lo voy a hacer de fresa, mira. ¿Cuál es su favorita, la de fresa? A mí me gusta mucho la fresa. Y no me he hecho fresa, ¿eh? Todavía. ¿Y qué? ¿Es una cucharada o...? Mira, más o menos tiene que quedar al centro. Al centro. Ahí sí. Para ahí te va, mira. Déjeme, soy más generosa. No mucho, porque si no, no cierra. Ah, no. Todo en exceso hace daño. Bueno, ¿y luego? Mira, vas a cerrarle así. Ajá. ¿Sí? Sí. Mira, ahora vas a empujar hacia adentro para que selle. Ok. Bien. ¿Sí? ¿Ves? Ahora ahí viene la magia, mira. Le vas a levantar y oprimes. A ver. Sí, levántale y oprimes. Con las dos manos. Ándale. Una de acá y otra de acá. Ah, ok. Ok. Hacia atrás. Hacia atrás. Ándale, mira, no, ahí está. Sí. Si le hace falta... Si le hace falta manos, ahí me voy a la panadería. Mira. Otros los hacen con este... Si te fijas, mira. Más fácil con un tenedor, ¿verdad? Y algo como más práctico. Bueno, esas son para hacer, por decirlo, las de pasta de feité, que son estas. Esas sí las puedes cerrar con... Mira. Sí. Y ya después es este... Eso la voy a hacer y te la voy a traer para ya disecada, ¿eh? Que te dure ahí. Miren, esa es la mía. Se nota y este es el que le sabe. Sí. Mira. Y así como ves, entra... Bueno, aquí lo importante, tienes que ponerle una marquita. Ah, porque si no, pues se confunden, ¿verdad? Porque si no, no vas a saber de qué te va a traer. Y no se han confundido de que... Sí, cómo no. Sí. Sí. Y llegan los clientes, oiga, yo de fresa, pero pues me salieron de cajeta. Una vez me pidieron de atún con esa pasta y quedan así barnizadas. Y las de manzana igual. Entonces, la señora era alérgica al pescado, al atún y se llevó las de atún. Y la señora que quería las de manzanita, pues no, no sé, a la hora de comérsela, pues ya le daba el ataque. Pues sí. Estaban iguales. Pues que este año no se equivoque y que este año lleguen muchos pedidos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Mira, estamos ahí en la calle de Lucas Salamán, número 660. De ahí, entre Justo Corre y José Rolón. ¿Está cerrando a qué hora? Estamos, es nuestra casa, ahí es tu casa. Y este, es, este, estamos toda parte de todo el día, lo que es Semana Santa y la Semana de Pascua, ahí estamos. Muy bien. Todos los días. Pues muchas gracias. Y nos deja empanadas para nuestro auditorio. Sí, vamos a hacerles unas bolsitas, preparar las bolsitas. Para unas tres personas, ¿qué le parece? Para que le alcance para toda la familia. Le vamos a armar unas tres bolsas bien, bien surtidita, de todo. Muy bien. Hay piña, fresa, coco, este, guayaba, leche. ¿Y qué más trajimos? Cajeta. Y ahorita las armamos. Y ahí, 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 y esas orejitas, es de la misma masa que se hace de, de la de feité. Muy bien. Se hacen esas orejitas, mira. Bien. Pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Y vamos a... Aquí estamos a sus órdenes. Vámonos a la pausa porque yo voy a probar una. La pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!